...de cuidarme al bebé porque mamá necesita ir a darse un baño, por lo menos, ¿no? Sí, te vas a portar bien. Bueno, quédate acá. Mira, te quedas allí, juiciosito, ¿ok? Juiciosito. No te portes mal. Pórtate bien con las muchachas, ¿vale? Pórtate bien. Chao. Pórtate bien. Pórtate bien. ¿No me lo cuidaron bien, amigo gordo? Uy, ¿qué pasó? Pues, ¿querías ir a correr?